Hoy regalaremos tres camisetas de Miss Peregrine y los niños peculiares en Buenos Muchachos Radio. Quédense. El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico. Dícese del experto en cine. Ellos son buenos muchachos. Zona 3 presenta La Crítica, La Recomendación y La Opinión Cuadro por Cuadro. Buenos Muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Pues así es, este programa también, también va a tener música de Bob Dylan, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016. Lo vamos a estar musicalizando el día de hoy con algunas de sus canciones más famosas. Por ahí ya vi que Giovanni, el de los controles, tiene música de Bob Dylan, que nunca había escuchado hablar de ella. También la pondremos, yo creo que para que acá los productores no estén hartos ya de escuchar las mismas tres canciones de Bob Dylan en todo, toda la semana, ¿verdad? ¿Están bien contentos? Sí. ¿No, otra vez Bob Dylan? Pues sí, pues sí. Nosotros también vamos a hablar un poquito de Bob Dylan, pues porque además de haber ganado el Nobel de Literatura, pues tiene trabajos en el cine que son, pues interesantes, por lo menos, de comentar aquí en el programa. Pues más bien son como trabajos con su trabajo, ¿no? Bueno, son trabajos con su trabajo, sí, cierto. Sí, ciertamente. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Los Buenos Muchachos Radio, un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Eso haremos el día de hoy también. Sí, eso se espera. Eso se espera de nosotros. Vamos a hablar de estrenos de la semana, vamos a hablar de algunas recomendaciones, vamos a hablar en algún bloque, pues sí, de las películas estas que les digo que tratan sobre Bob Dylan. Noticias. Alguna noticia por ahí y estaremos regalando durante todo el programa tres camisetas que nuestros amigos de Fox nos regalaron, que son de Miss Peregrine y los niños peculiares, pero las vamos a regalar ahora vía Twitter. Entonces, si no tienes Twitter, es un muy buen momento para que saques una cuenta de Twitter y pues nos des de alta, al menos a nosotros. Súbete al tren del Twitter, todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene Twitter, ¿verdad? Y es divertido, a veces es divertido leer como lo que pone la gente al respecto. Bueno, mi nombre es Raúl Fuentes y yo estoy en Twitter como arroba setneuf. Y yo soy Colo de Santana y estoy en Twitter como Colo de Santana y estoy enfermo. ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que tienes? Un poquito, un poco de tos, de garganta. ¿Tuviste una noche licenciosa ayer? No, no, más bien tuve gripa la semana pasada y ya, hace dos semanas más bien, pero todavía traigo las que llaman secuelas, no las de Hollywood, las de la gripa. Pero todavía es bien, es lo bueno. Gracias, me siento bien. Muy bien, oigan, tenemos números telefónicos para que se comuniquen con nosotros, los números son 3122-4200, 3122-4266, va a estar Fanny en los teléfonos. Tenemos nuestro WhatsApp que vamos a contestar nosotros, que es el 33-18-80-76-41. Tenemos un Facebook que es facebook.com-losbuenosmuchachosradio. Tenemos una página de YouTube que está más abandonada que nada, pero búsquenos como Buenos Muchachos TV. Más abandonada que Detroit. Sí, ya sé, qué mal. Oye, hoy no está Pepe, ¿verdad? No, no está Pepe. Entonces, ¿qué pasa? ¿No estaremos en internet, acaso? ¿No? No estamos en internet. Ah, pero nos pueden oír, eso sí. Ah, ok. Bueno, entonces, pues muchas gracias a la gente que nos está escuchando en el radio, en el 91.5 de FM. El Twitter de Zona 3 nunca lo hemos dicho, ¿verdad? No. Deberíamos. Arroba Zona 3 Noticias, sí, muy bien. Bueno, pues ahí está, también hay otra vía de comunicación. Y pues a ver, las camisetas. Entonces, si quieren participar por sus camisetas de Miss Peregrine, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje, bueno, o sea, escribir un tuit, pero es muy importante que en el tuit pongan el hashtag buenos muchachos radio, todo pegado. Así es. Y que nos digan, yo quiero una camiseta de Miss Peregrine. Nada más eso. Ajá, yo quiero una camiseta de Miss Peregrine, pero muy importante, repito, hashtag buenos muchachos radio. Y entonces al final del programa les diremos quiénes son los tres, las tres personas que se quedan con su camiseta de Miss Peregrine. Si ponen yo quiero una playera, pero no ponen el hashtag de buenos muchachos radio, les vamos a mandar una playera de la chimoltrufia. No, la cosa es que si no ponen este hashtag no vamos a saber si están participando, porque vamos a revisar el hashtag para saber quiénes son las personas que quieren su camiseta. Está bien fácil, si no tienes Twitter, sácalo, es un buen momento y te la vas a pasar bien. Síguenos a nosotros además. Sí, también puedes seguirnos a Raul Emi, también a Enrique, a Agris, que le mandamos un saludo. Enrique va a venir en un ratito más, está en una misión muy importante. Sí, salvando al mundo. Ahí viene, en un ratito más llega. Y Agris pues está, Agris está ensayando, Agris va a tener una tocada en la noche, un concierto. Un geek. Un geek, que le dicen, va a estar en la noche, va a estar a las 7.15 en un lugar que si quieren que les digamos, pues le podemos decir, pues estas vías de comunicación. Pues pregúntenos. Pregúntenos si les decimos dónde. Pero pueden ir, pueden escucharla cantar, pueden pedirle a su autógrafo, pueden reclamarle las películas que le ha recomendado. Canta bien además. Sí. Bueno, pues muchos saludos a ellos dos. A ver, nos quedan unos cuatro minutos para irnos a ver. Pues yo digo que las noticillas, ¿no? A ver, a mí me interesa abrir con esto de Rowling y las… J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Sí, y Bestias Fantásticas, Animales Fantásticos, si dónde encontrarlos. J.K. Rowling, anunció en una… no sé, en un… que es algo para fans, ¿no? Como un evento para fans. Que esta película, que originalmente se había anunciado como una trilogía, ahora son cinco películas. J.K. Porque hay que sacarle todo el dinero que se pueda a la gente. J.K. Sí, exacto. Y no es que no se pueda, no es que la historia… quién sabe, ¿no? Digo, yo la verdad no… nadie hemos visto esta película, pero a lo mejor sí da para cinco películas, ¿no? Cinco historias, ¿no? J.K. Ajá, puede ser. El problema es que originalmente se anunciaron tres. Y ahí lo que me está a mí indicando es que no hay, como siempre en Warner, no hay una planeación, ¿no? Como que están como… exactamente lo mismo pasó con El Hobbit, ¿te acuerdas? J.K. Sí, que iba a ser una película o por lo menos dos. J.K. Exacto. Y terminaron siendo tres películas de tres horas. En versión extendida duran un poquito más, además. Sí, y realmente el resultado no dio para eso, ¿no? Entonces, no sé, digo, si ustedes son fans de Harry Potter, digo, evidentemente debería estar padre para quienes sean fans volver a este mundo, que aparte es antes de Harry Potter, ¿no? Pero no sé, no sé qué piensen ustedes, no sé qué pienses tú. Cinco películas se me hace como… Bueno, si de Harry Potter ya fueron ocho, pues yo creo que nos puede dar una idea de lo que podría venir. Pero la diferencia es que no sabemos cómo va a conectar la audiencia con este nuevo personaje, porque no es Harry Potter el personaje. Bueno, eso sí es verdad. Entonces, podría haber como… pues sabes, a lo mejor no hay una conexión padre o no gusta o lo que sea y ya se palabraron con cinco, no sé. Yo creo que uno de los planes va a ser que hagan apariciones especiales los personajes, no sé cómo, pero si en el Hobbit salió Frodo y salieron personajes del Señor de los Anillos que no aparecen en la novela, pues ¿por qué no podría pasar aquí lo mismo? Sí, puede ser. También está esta otra película… bueno, no, hay una obra de teatro de Harry Potter que ya es como después de Harry Potter. Ah, es que salió el libro, ¿verdad? Ajá, el libreto. El libreto. El libreto, ajá. Y pues también yo creo que The Warner se va a agarrar de ahí, ¿no? Porque una de las cosas evidentes con Warner es que después de The Dark Knight Rises se acabó su ingreso constante de dinero. Entonces, todas estas refranquicias, yo les llamo así, refranquicias como el Hobbit, animales fantásticos. De cierta manera las de DC también, ¿no? Son un poco como rejurgitar lo que ya habían logrado, ¿no? Pero de muy mala manera. Pues sí. Pero no sé, más bien ustedes, si hay algún fan de Harry Potter ahí, díganos, ¿le interesa ver cinco películas de este personaje? Y si no, ¿por qué? Yo estaría muy dispuesto a verlo sobre todo porque el protagonista es Eddie Redmayne, que a mí me parece un muy buen actor. Me parece muy agradable verlo siempre en pantalla. Las películas que he visto de él, pues, en esta película en la que sale de Stephen Hawking o La chica danesa. Sí, es muy buen actor. Es muy buen actor. Pero falta ver si tiene un muy buen guión y un muy buen director. Eso sí. Detrás, ¿no? Eso sí. Bueno, pues díganos ustedes si están dispuestos a ver Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Hay cuatro películas más. Sí. Ya, pues que nos digan también si ya han leído los libros, pues que nos digan también cuáles son sus expectativas. ¿De qué? ¿De Animales Fantásticos? ¿Hay libros? Sí. No, no son libros. ¿No es un libro? No. ¿No hay ni uno solo de Animales Fantásticos? Según yo, Rowling los escribió directo a película. ¿En serio? Sí. Ah, eso estaría más interesante. Entonces, a ver. Ajá. Ah. Sí, son directo a película, no hay libros. Oh, vaya, vaya. A ver qué tal. A ver qué tal. Sí. Bueno, estamos a punto de irnos a un corte. Recuerden, estamos regalando tres camisetas de Miss Peregrine y los chicos peculiares, pero las vamos a regalar por Twitter. Usen el hashtag Buenos Muchachos Radio. Está bien que nos adelantemos a la Navidad únicamente porque le está cantando Bob Dylan. ¿Cómo se llama esa canción, eh? Algo así como, ¿es la de What a Wonderful Life o algo así? Sí, ya bueno, está bien. Bueno, les digo, vamos a estar escuchando a Bob Dylan con versiones muy extrañas. Con sí, lo que nos hallemos ahí en la base de datos musical. Oigan, corrección, sí. Gracias, Marco. Sí, sí existe un libro de bestias fantásticas y dónde encontrarlas. Es de 2009. O sea que lo sacó incluso antes de que se terminara como el ciclo de las películas de Harry Potter. Y entiendo que nomás es un solo libro. O sea que van a dividir ese libro en cinco partes. No creo. Yo creo que sí va a seguir escribiendo la señora Rowling porque además también lo que nos dice Marco es muy cierto. Sí ha escrito uno o dos libros más y la verdad es que no le ha salido tan bien. No le ha salido tan bien. No le ha salido tan bien. Bueno, si lo comparamos con todo el universo de Harry Potter. Pero me imagino que le ha salido mejor que al que yo hice. Ah, bueno. Tal vez sí. Pero no te sientas mal. No, no me siento mal. Vas a triunfar muy pronto. Yo sé, eventualmente. Bueno, este, oigan, pues vamos a hablar ahorita de las películas que están en el cine. Ah, pero le recordamos, tenemos tres camisetas de Miss Peregrine y los chicos peculiares que nos regaló Fox. Si quieren participar va a ser por Twitter esta vez. Por favor, métanse a Twitter y escriban un tweet diciendo que quieren una camiseta. Y tienen que usar el hashtag buenos muchachos radio. Y con esto en consideración saludamos a nuestro buen amigo Enrique González que ya está aquí con nosotros. Que viene de nadar aparentemente. ¿Estás muy cansado? Me quedo corriendo. Agitado. Quiero llegar tentando. Pero no importa. Pero hay mucho tráfico. Ya estás aquí. El reporte viene a estar bien fácil hoy. Sí, a ver. La ciudad está bien mal. Es tráfico en todos lados. O sea, sale usted de su casa, de su cochera, da la vuelta en la primera calle, da la vuelta en la segunda. El resto es un caos. Muy bien. O sea, no va a encontrar tráfico saliendo de su cochera. Muy bien. Tan sábado. ¿Eh? Bueno. Bueno. Enrique. ¿Qué hubo? Fuiste a ver una película que se llama... Inferno. Inferno. De Ron Howard. De Ron Howard. Se nota. ¿Sí? Sí. ¿Platiquemos de ella o platicamos de otra que está también en cartelera? No, platiquen de la otra primero. ¿Sí? Bueno, está bien. En lo que agarro aire. Sí, en lo que agarras aire. Bueno, en cartelera, fíjense que yo fui a ver una película con la señora muchacha, le mandamos saludos a la señora muchacha, que se llama Los últimos días en el desierto y únicamente está en un cine de la ciudad. ¡Qué raro! Sí, está raro. Está en, digamos, la plaza que está en Avenida Patria y Moctezuma, en esa plaza. Ahí está esa película. Es una película que trata sobre los 40 días que estuvo Jesús en el desierto y es una película como muy... Los rumorados 40 días. Los que dicen que estuvo. Es una película escrita y dirigida por Rodrigo García. Más adelante voy a hablar de quién es él y por qué es importante que haya dirigido esa película. Una película protagonizada por Ewan McGregor, el actor de Transpotting, de Moulin Rouge, de Obi-Wan Kenobi. Quien repite su look de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Ajá, con poderes. Él hace el papel de Jesús, pero también hace el papel del diablo y es muy interesante esto. Y además hay otros tres actores en la película que conforman a una familia. Es el padre, la madre y el hijo. Y la historia es básicamente, pues, este peregrinar que hace Jesús en el desierto. Se encuentra esta familia y lo que sucede es más o menos lo que hemos visto en películas como La Última Tentación de Cristo, que es presentarnos a un Jesús con dudas, a un Jesús que, pues, siente esta carga de ser el hijo de Dios, de no saber como qué es lo que tiene que hacer. Como Hércules, la de Disney. Pues sí, digamos que sí. Y el hecho de que el diablo se le aparezca y que le empiece a cuestionar como su papel en la tierra, pues, tampoco lo ayuda mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí es como, pues, algo que ya hemos visto en La Última Tentación. Pero aquí lo interesante es ver esta discusión que suele tener con el diablo, porque además el diablo también es interpretado por Iván McGregor. Entonces, pues sí es como muy interesante que lo empiece a cuestionar. Hay una escena muy interesante que están viendo todos una estrella fugaz y Jesús ve que el diablo también ve la estrella fugaz y luego le pregunta, oye, ¿qué te pareció ver la estrella fugaz? Y el diablo le contesta que, pues no, o sea, que ya no le sorprende porque, pues él ha visto todas, él ha visto todas las estrellas fugazes, él ha visto a la gente en su último aliento, entonces que ya nada le sorprende, está francamente aburrido de las cosas y que por eso él está ahí como para ponerle un poquito más de sal a la vida. Entonces, estas pláticas que tiene Jesús con los diablos, digamos que es como la gran carnita de la película y ahora entiendo por qué podría estar en un único cine, pues porque sí cuestiona muchísimas de las cosas de la religión, de la Biblia, etcétera. ¿Tú crees que alguien haya, es en serio, levantado la mano para decir esta película tan polémica, sería preferible no darle mucho vuelo? ¿Es polémica? Es que no es tan polémica. No está polémica, pero ¿por qué en Guadalajara? O sea, porque el conservadurismo de Guadalajara. Pues puede ser, luego este tipo de películas hacen este ruido de que atentan contra valores, bla, bla, bla. Yo les diría más bien, vayan a verla, creo que no es una gran película tampoco, pero sí es muy interesante los planteamientos que tiene. O sea, presentarnos a un Jesús más humano, yo creo que siempre es como muy atractivo verlo en el cine, no como este gran salvador o como… Que habla en diálogo. Sí, además. Que siempre sus diálogos son poemas ahí como, no sé, fabricados. Sí, 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 o sea, sí es una… Yo creo que ese fue un gran logro de la de Mel Gibson, ¿no? También. Donde habla en arameo. Ajá, que también era un Jesús como más aterrizado, ¿no? Me gustaba mucho de esa película, por ejemplo, que sí, que efectivamente hablan en arameo, no en inglés, para empezar, ¿no? Sí. Y que le llaman Yeshua, en esta película también a Jesús lo llaman Yeshua, no Jesús, que es su nombre original, digamos. Sí, aunque Gwen McGregor no tiene nada del Jesús histórico, es decir, ¿no? Pues no. Estamos de acuerdo. Es escocés. Musulmán de Medio Oriente, sangre palestina, etcétera. Es un británico guapo, y Gwen McGregor como para interpretar a Jesús, pero pues… De quien se cree fue Jesús. De quien se cree fue Jesús. Oigan, y les decía también, el director de la película es Rodrigo García, y aquí la señora muchacha creo que hizo una argumentación muy interesante que era Rodrigo García, para quien no sepa, es el hijo de Gabriel García Márquez. ¿Quién es? Ah, ya. Premio Nobel de Literatura 1982. Bueno, la verdad es que la carrera de Rodrigo García, pues no es como muy… Pues no sé, no es como muy conocida. Y la verdad es que Rodrigo García, pues si digamos tiene algo de fama, es por su papá. Entonces… Tiene una serie detrás. Bueno, sí, In Treatment. Ajá. Pero digamos que nunca ha sabido dar como el gran salto, ¿no? No ha escapado de la sombra. No ha escapado de la sombra de su papá, y eso es básicamente lo que decía la señora muchacha, que era de alguna manera una especie de película en la que Rodrigo exorcizaba un poquito el demonio de su papá. Porque si lo transpolamos a lo que hace Jesús con esta película, pues también, o sea, empieza a cuestionar a su papá y está, pues bajo la sombra de él, porque él se siente muy especial, ¿no? Le dice, es que yo soy el hijo de Dios. Y el diablo le dice, pues no, o sea, Dios tiene muchísimos hijos. No eres especial. Entonces… Sí, veo a García Márquez diciendo eso. Ajá. Entonces me parece que sí podría hacer un proyecto que hizo a raíz de la muerte de su padre. Ya estoy especulando, pero digamos que tiene este elemento más. Y fuera del elemento religioso, ¿la película se sostiene? Sí. O sea, digamos, es la historia de un fulano, independientemente si sé quién es o no. Sí, fíjate que es lenta, al principio es muy lenta, pero ya cuando conoce a esta familia y tiene estas pláticas con el diablo, creo que la película tiene cosas muy, muy interesantes. No, no. Sí, yo sí la recomendaría, le pondría un 3 sobre 5. Váyanle a ver, de verdad, creo que es una opción muy interesante y que además únicamente está en una sala de cine. Entonces me da la impresión de que eso significa que la podrían quitar muy pronto. Sí. El sábado van a ver esta película, hoy, mañana van a misa, confrontan, puede estar muy sabroso. Luego salen por unos elotes y redondean el fin de semana. Pues sí. Bueno. Si es que hay elotes afuera del templo al que van. Claro. No, me imagino que sí, ¿no? O fresas con crema. Pero esta película, o sea, misas va a haber muchas, pero esta película solo está en una sala. Exacto. Entonces sí, vayan a pescar los que alcanzan. Y probablemente nada más esta semana. Por lo que dices, creo que… Es probable. Es probable que nada más una semana. La película se llama Los Últimos Días en el Desierto. Pues Dios quiera que dure más, ¿verdad? Los Últimos Días en el Desierto, dirigida por Rodrigo García. Antes de que Enrique nos empiece a platicar de la película Inferno, les recordamos que tenemos tres camisetas de Miss Peregrin. Les vamos a regalar por Twitter. Métanse a Twitter. Mándanos un mensaje diciendo que quieren camiseta. Usando, muy importante, usando el hashtag Buenos Muchachos Radio. Muy bien. Venga, Inferno. A ver, les hago preguntas antes de entrar a mi reseña. Porque no son críticas luego. ¿Qué opinan de Dan Brown, Raúl y Colve? Tú primero. Pues yo como nunca he leído nada de Dan Brown, solo sé que hace bestsellers. Ok. ¿Qué opina la gente allá afuera de Dan Brown? A mí se me hace... Yo leí el Código Da Vinci, se me hizo aburrido y pretencioso. Bueno. La gente allá seguramente tiene alguna opinión sobre Dan Brown, porque, digo, si nos están escuchando, probablemente lo han... Por lo menos leído, medio olido, medio tal. ¿Qué opinión tienen de Ron Howard? Ah, a mí sí me molesta mucho su cine. Por ejemplo, sí tenos algunas películas de Ron Howard, ese pelirrojo picarón. Bueno, pues él hizo las dos películas también. El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Sí. Willow, Apolo 13. Hiciste unos con Chris Hemsworth, ¿no? De unos carritos. Ah, esa me gustó mucho, para que veas la de Rush. Ajá. Que le pusieron... Ah, la de Rush es muy buena. Pasión y Gloria, como Top Gun en los ocho años. Sí. Y es el narrador en... Arrested Development. Arrested Development. Yo, a mí sí me gusta su narración. Su mejor trabajo yo creo que ha sido como narrador de la serie Arrested Development, de veras. Es una serie increíble que esté en Netflix. Maravillosa. Que él produjo también. Sí. Este, búsquenla. Él es el narrador y, de veras, está genial. Sí. Y de hecho tiene apariciones especiales de repente. De hecho tiene... Perdón que salga un poquito. No, 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 por favor. Yo les pregunté sobre Ron Howard primero. Hay una edición del debate entre Trump y Hillary que tiene insertos de narración de Ron Howard de Arrested Development. Está súper chistoso. Ah, o sea, en tono comedia totalmente. Sí, totalmente. Y Tom Hanks, cuando no es bien dirigido, ¿qué opinan de él? Cuando no es bien dirigido Tom Hanks... Me parece que tiene muchas películas en las que es muy pobremente dirigido. Pues puede caer muy mal. ¡Baja! Entonces, con esos tres ingredientes detrás, literatura barata, un director muy pretencioso y muy como... Quiero tocar heridas de la humanidad y de la literatura a través de una mirada apocalíptica. Y un Tom Hanks que, pues cuando no lo diriges bien, sí es muy canzón. Está todo el tiempo estreñido en Inferno. Y a pesar de esto, es una película entretenida. A pesar de ser infinitamente tonta, es decir, hay cosas que tienen que pasar porque el guionista dice... ¿Cómo le hago para que esta gorra que tiene aquí Enrique en su mano llegue mágicamente a la cabeza de Colbe sin que medie la mano de Enrique? ¿Un vampiro? ¿Un murciélago? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es la película. Va a aparecer un vampiro que va a agarrar esta y se va a convertir en murciélago. Y lo va a agarrar con sus colmillitos y te la va a poner en la cabeza. Porque el guionista es Dios en esta película. Si quieren, ahorita después del corte le seguimos. Pero me entretuvo, maldita sea. Bueno, vámonos a un corte y ahorita nos va a contar Enrique por qué le entretuvo Inferno. Estamos de vuelta en Los Buenos Muchachos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Más Bob Dylan? Sí. Sí. Things have changed. De la película de Cedar House Rules. Ah, ¿no es de Wonder Boys? Wonder Boys. Sí, sí. Wonder Boys, perdón. Ah, perdón. Es de Wonder Boys, de Curtis Hanton, que en paz descanse. Ya habíamos dicho. Esa canción ganó el Oscar. Sí, es verdad. Con esa ganó su Oscar, el señor Dylan. Bonita película, Wonder Boys. Wonder Boys. Bueno, venga, más de Inferno. A ver, Inferno se estrenó hoy. Van a verla por todos los casos. O sea, como el tráfico está tan jodido, lo van a ver tranquilamente el cartel de Inferno. O sea, porque se lo van a encontrar varias veces. Está Tom Hanks corriendo con una chica hermosa que se llama Felicity Jones. Sí. Y es una gran actriz, es británica. La vamos a ver ahora en Inferno. Hay que pagar las deudas. Se ve que se va a forrar con esta película. Y la vamos a ver en Rogue One. En Star Wars. En diciembre. Ajá. En Star Wars. Una historia de Star Wars. Así es. Junto a Diego Luna. Espero que no le infecte su pobre capacidad actoral. Felicity Jones. La voy a sacar de mi reseña de esta película. Porque es muy guapa. Es muy solvente. Y se nota que se está hasta casi riendo a veces de las cosas que tiene que decir por culpa de Dan Brown. Ese viejo revoltoso y que... Pues quiere demostrar a la gente que ha viajado por toda Europa. Sí. Lo dijiste muy bien, Colbe. ¿Qué dijiste ahorita de Dan Brown? Ay, no me acuerdo. ¿Por qué te cae gordo? Pues es que es como, mírenme, sé cosas y viajo por todo el mundo y conozco pinturas y las sigo todas. Sé cosas de Constantinopla, sé cosas de Botticelli, sé cosas del Palacio Vecchio de Florencia. Y es muy cansado. Y los amarra a todos de una forma tan arbitraria y tan de teoría de la conspiración. O sea, nada más le falta meter reptilianos y los iluminantes y sí salen, ¿no? En esta no. Bueno, en esta no. Entonces es como... Miren, a ver, la película es de 2016, ya está en la ciudad. Si la quieren ir a ver, es una película, hay una conspiración. Ben Foster, que es un bastante buen actor, me parece. ¿Me parece? ¿Están de acuerdo? Joven. Él dice, todos los problemas del mundo, todos, todos los causa la sobrepoblación. Estamos a punto de llegar a los 8 mil millones. Es verdad. O sea, sí está muy mal el asunto este de la sobrepoblación. Durante 100 mil años, la humanidad no pasaba de mil millones. Y en menos de 100 años nos triplicamos como población. Es decir, sí, sí hay problemas. Y él dice, ¿qué podemos hacer para reducir este problema? Pues eliminar a unos cuantos. Tal vez, si somos 8 mil millones, ¿qué tal si eliminamos a unos 5 o 6 mil millones? Imagínense la maravilla del mundo que quedaría para el resto. Digo, además del horror de ver que a lo mejor tus parientes cercanos y algunas personas también. Unas por otras. A las que aprecias están, pues, ahí como retorciéndose con muchos dolores por los virus. La verdad es que va a haber más comida, va a haber más espacio, va a haber menos tráfico. O sea, no sé, aplicándolo a Guadalajara. Menos tráfico, ¿eh? Sí, ya sé. Sí. Imagínense que de repente el virus se suelta. Entonces, si ustedes tienen, si ya se pasaron toda su vida de multimillonarios generando un super megavirus que en menos de 7 días va a acabar con un altísimo porcentaje de la población mundial, ¿qué harían con ese virus? La pregunta es, pues, lo suelto, ¿no? La respuesta es lo suelto, perdón. No, pues, el señor de Dan Brown dice, pues, antes de soltarlo, pues, pongo muchos acertijos para esconderlo. Ok. Y, pues, hay que viajar por Florencia, Venecia. Hace un tour. Estambul. Tienes que saber de música. Tienes que saber de pintura. Tienes que saber de historia florentina. Tienes que saber, obviamente, de la Biblia. Tienes que saber de Dante Ligieri y sus círculos del infierno. Me imagino que para Dan Brown es un gran logro saber todas estas cosas porque escribió el, ¿cómo se llama? El primero que hizo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Cuando no había Wikipedia. No había Wikipedia. Ajá. Pues, se trata de eso. En lugar de soltar su virus, nos tiene durante dos horas viendo, pero es un bonito tour turístico. Creo que eso es lo que me entretuvo. ¿Sabes? O sea, como que la gente puede disfrutar mucho las vistas de Venecia. Ok, si yo no estoy convencido de que ir a Italia, puedo ver esta película y decir, ah, mejor que quiero ir. Sí. Sí, hay un paseo súper bonito por Florencia, que es una ciudad hermosa. Eh, aturisticada, voy a decirlo. Es un, es un neologismo mío, pero... Pues, muy hollywoodense, ¿no? Y Tom Hanks, ajá, sufre mucho. Y Felicity Jones es muy guapa. ¿Cuántos colves? Dos. Ok. Muy gracias. O sea, vayan con toda esta advertencia. Vayan a comer palomitas, hagan ruido. Y hablando de Felicity Jones, la vimos en... Sí, bravo. La vieron, me imagino, yo no vi el teaser del tráiler de Rogue One. ¿El nuevo tráiler? ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿Por qué? Estoy esperando tu reseña, Raúl. Ay, bueno, antes de dar mi reseña sobre el nuevo tráiler de Rogue One, recordarles que tenemos camisetas de Miss Peregrine que nos regaló Fox, las vamos a regalar, bueno, son tres, las vamos a regalar vía Twitter, por favor escriban un tuit diciendo que quieren su camiseta de Miss Peregrine usando el hashtag buenos muchachos radio. ¿Listo? Listo. Y ya en el siguiente corte les decimos quiénes se las llevan. Ok, Rogue One, pues es, para la gente que no sepa, es una nueva película de Star Wars, que no es continuación del despertar de la fuerza, es la primera de una serie de películas antológicas, esto quiere decir que va a ser una sola historia en una película, no va a haber secuelas ni nada así, bueno, quién sabe, pero al menos la historia va a ser como una única historia y si vemos de qué se trata más o menos la película, pues podría ser como episodio 3.5, la historia de las personas que se robaron los planos de la estrella de la muerte, que después se las entregaron a la princesa Leia al principio de Una Nueva Esperanza. El nuevo tráiler me gustó mucho, es que de veras, yo lo que estoy viendo en esta película por lo que hemos visto en los tráilers es que creo que vamos a ver visualmente, me refiero nomás a visualmente, tal vez no en guión, pero sí visualmente cosas que jamás hemos visto en ninguna película de Star Wars, que eso es lo que a mí me ha estado llamando mucho la atención y este tráiler tiene por lo menos dos o tres planos, hay uno muy bonito que está una navecita súper chiquita pasando por el desierto y se ve una estatua de un Jedi, se parece un poco Obi-Wan Kenobi, pero obviamente no es, es una estatua de un Jedi gigantesca, tirada ahí en la arena digamos y se ve impresionante y luego hay otras también, bueno el director es Gareth Edwards, que si vieron Godzilla más o menos podrán tomar en cuenta como qué tipo de planos maneja, entonces vemos de repente a los muñecos, a los actores en primer plano y las navecitas en un plano lejísimos, lejísimos, pero yo no sé cómo habrán pensado la fotografía que de veras me da la impresión de que no es algo de lo que estamos acostumbrados a ver en una película de Star Wars. Fíjate que una de las cosas, yo no vi el tráiler, pero ahorita que mencionas a Gareth Edwards, una de las cosas que él se propuso cuando hizo Godzilla, era que todas las imágenes del monstruo o los monstruos fueran a nivel humano, es decir, todo tenía que ser como a nivel tierra, un poco como documental, pero por lo que he visto antes de Rogue One, creo que tiene la misma idea pero en el universo de Star Wars, porque una de las cosas de Star Wars de las otras películas es que siempre son estas tomas como más grandilocuentes, pues donde el narrador es más extradiegético, se siente más como fuera del universo, puede mostrar lo que quiera. Sí, que lo ve de fuera digamos. Exacto, y puede mostrarte lo que quiera y ponerse donde quiera para mostrarte la acción, pero en esta, en la cinematografía de Gareth Edwards es como más de vamos poniéndonos junto a los personajes que van viviendo este mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué se quejó mucha gente de que había muchos spoilers sufriendo realmente con este tráiler? Bueno, a ver, quiero pensar que cuando salieron los tráileres del Despertar de la Fuerza, nadie sabíamos de qué se trataba la película y que eso después también trajo consigo una serie de polémicas de si era un remake del episodio 4 o no. Aquí lo que vemos en este tráiler es pues un poquito más de qué se trata la historia, porque vemos al papá de Gin Erso, Gin Erso es el personaje principal, interpretado por Felicity Jones, Gin Erso al parecer tiene un trato con la gente del imperio para construir la estrella de la muerte y entonces se ve que en el tráiler del papá le dice a Gin que se esconda y se lo encuentra ya muchos años después y el papá ya por lo menos tiene una investidura del imperio galáctico, entonces eso ya podría soltar pues un poquito más de la historia. Pero suena más bien como que es el acto 1. Sí. Lo que me estás diciendo suena más bien como que no es un spoiler. Pues sí, a mí me parece que no, digo, de todas maneras creo que la película ya sabemos de qué se trataba, pues es la historia de esta muchacha pues, que de alguna manera se revela y consigue los planos, ¿no? De hecho ya sabemos en qué se va a acabar, ¿no? Pues sí. Ajá, entonces. Se los va a robar señores, se va a robar los planos de la estrella de la muerte, no se asusten. Así que digan mucha, mucha sorpresa, pues creo que no hay. Es como la pasión de Cristo, ¿no? Pues sí, también. En el madero. Sí. Entonces, a mí visualmente de veras. Va más allá, ¿verdad? Va más allá. Sí, perdón, sí. Establezca una posible secuela. Acuérdate que Mel Gibson está trabajando en una segunda parte de la pasión de Cristo. Fue el final de Marvel antes de Marvel, ¿no? Sí. Quédese a los créditos, después de que quiten la piedra, va a pasar algo. Sí. ¿Qué esperamos de la película? Pues que al menos, digamos, ya sabiendo de qué se trata la historia, pues si no se entretenga, me parece que creo, por lo que yo veo y por la poca fe que le tengo un director del cual nomás he visto una película, pues espero. ¿No viste Monsters? No, no vi Monsters. Está bien buena Monsters, si deberías verla. Ajá. Y de hecho se sitúa en México la película. Ah, qué interesante. Sí, está padre. Entonces sí, habría que verla. Pues yo si le tengo muchas ganas, se estrena el 16 de diciembre, si no me equivoco. Felicity Jones es la protagonista. Diego Luna. Por ahí está este Forrest Whitaker. Matt Mickelson es el papá de Jennifer. Que Forrest Whitaker, por cierto, se anunció que va a estar en Black Panther también. Ah. O sea, todo, todo actor negro va a estar en esa película. Todo actor negro. Está polo nomás. Pues eso es lo que podemos comentar sobre, sobre Rock One. ¿Ustedes tienen ganas de verla? Sí, yo sé. Sí. Sí. ¿Tú tienes más ganas de comprar monitos que de verla? Percibo yo. No sé. Fuera de broma, ¿eh? No es carrilla. Ya tengo los monitos de Rock One y me gustaron muchísimo. ¿Ya tienes a Diego Luna? Sí. ¿Es en serio? Sí, ya lo tengo. Luego le tomo una foto y se los presumo. Están mejor hechos que los que hicieron para despertar de la fuerza. Y este, no sé, o sea, la estructura del robot, que es este K-2-S-O. Ajá, ajá. Está padrísimo. Me lo enseñó, o sea, lo pude manipular. Y los guardias, los Stormtroopers ahora son negros. Bueno, hay blancos como siempre, pero hay unos negros bastante padres. Entonces, pero te fijas, o sea, Raúl se emocionó más con los juguetes que probablemente con la parte cinematográfica. ¿Cuántos puntos de articulación tienen? Sí puede ser, ¿no? No sé, pues es que sí tengo muchas ganas de ver una película Star Wars cada año. Bueno, pues. Ok. Yo soy muy fan. Muy bien. ¿Qué me preguntabas? Eh, ¿cuántos puntos de articulación tienen? 32. ¿32? No te creas, pero sí tiene muchas. ¡Guau! Cada dedo se mueve. Sí, sí tiene muchas. Oigan, antes de irnos a un corte, recuerden, estamos regalando camisetas para Miss Peregrine. Usen el hashtag buenosmuchachosradio en Twitter y al regresar hablaremos, lo que nos queda de tiempo, pues sobre Bob Dylan, porque de hecho pues hasta trajimos películas de Bob Dylan. Yo me traje una camiseta nomás para molestar a Colve. Y si nos queda un poquito más de tiempo, pues hablaremos de, ¿qué más tenemos por ahí? Lo de Disney. Lo de Disney, sí. Está padre, está interesante. Bueno, vámonos un corte y regresamos. ¿Nos organizamos? ¿Nos organizamos? Hola. ¿Qué vamos a hacer en nuestro último? Somos los buenos muchachos. Colve, Raúl, Enrique, nos falta Agris, que está en pros de sonido. Sí, Agris va a cantar el día de hoy en un concierto a las 19.15 horas. Si quieren saber dónde. Chivas y cervezas. Donde juegan las chivas hay muchas cervezas. Muy bien. Vayan ahí. Ahí les dio una pista a Enrique, pero si quieren pregúntenos ahorita por el WhatsApp al 33 18 80 76 41. La van a pasar bien. ¿Las chivas juegan en el Jalisco? Le pregunta un señor a su señora. No, viejo tonto, ahora juegan por Vallarta y Periférico. Muy bien. Donde hay cervezas ahorita. Donde hay muchas cervezas ahorita. Muchos países. Ok. Fíjate. Oigan, antes de entrar a lo que sigue, que es hablar un poquito de Bob Dylan, Leo Bledo, nuestro amigo Leo nos marcó por teléfono y nos pregunta que qué nos parece la película Stalker, que en español le pusieron lazos perversos del 2013. Una película de Park Chan-wok, un coreano muy enfermizo. El coreano orate. ¿No la vieron? Yo no. Bueno. ¿Qué más ha dirigido él? Él dirigió la trilogía de. De la venganza. La simpatía por el señor venganza, Lady Venganza y Old Boy, por supuesto. Y este hizo una con vampiros que se llama Thirst y está preparando una que se llama The Handmaiden, que se ve buenísima por los trailers. ¿Es la que bueno? Stalker es la primera película que hizo en Hollywood, es protagonizada por Nicole Kidman, por Mia Watzikowska y por Matthew Goode, el Ozymandias de la película de Watchmen. Y la verdad es que a mí me dejó un poco de ver, Leo, creo que visualmente es una película increíble, o sea, si quieres tomar ideas como para hacer alguna obra, alguna pintura, algún dibujo, creo que te puedes basar mucho en eso, pero la historia me dejó mucho de ver, la historia de una muchacha la cual pierde a su papá de alguna manera extraña, la mamá es medio sospechosa del asesinato, pero nunca se sabe bien, el tío regresa, digamos, a este funeral y empieza a tener una relación medio enferma tanto con la mamá como con la hija, está como muy, me parece muy mal hecho el guión, me parece que busca únicamente estar… Perturbando. Sí, perturbando. Escandalizar gratuitamente. Y pues no, la verdad es que me parece que su primera incursión en Hollywood deja mucho de ver al señor Parchanguo, que se me hace que más bien le han de haber dicho que se moderara. A lo mejor, es probable. Y pues bueno, terminó siendo este resultado. Yo más bien te recomendaría que vieras más películas de él y deberás ver All Boy o las de Lady Venganza o el Señor Venganza, pues son muy buenas también. El manga de All Boy está padre también. ¿Sí lo recomiendas? Sí, sí está padre. Pues ahí está. Es divertido. Muy bien. Y muy violento. Pues Bob Dylan, que nos preguntan, no nos va a dar mucho tiempo para esto, pero que si nosotros estamos de acuerdo con que haya ganado el Nobel de Literatura, nos pregunta alguien. ¿Así? ¿Así de directo? A ver, déjame buscar bien la pregunta. Sí, sí, bueno. Bueno, también nos preguntan que qué opinamos de Diego Luna como protagonista. ¿Como protagonista de lo que sea? Mal. No, no. ¿Como productor? No, como protagonista de Rock One. Ah, ya a ver. Me pueden decir que hizo Bob Dylan para el premio, me parece un tipo súper desubicado y desconectado con su público. Pues, pues yo lo vi. Exactamente igual que todos los grandes escritores, querido. No es que tengan mucha conexión con el público. Ningún gran escritor la tuvo nunca. Nunca. Celan Vilamatas, de los contemporáneos. Philip Roth, que es otro de los candidatos eternos, jamás la tuvo. Camilo José Cela, un ridículo español, tampoco fue muy conectado con su público. Gabriel García Márquez, no lo conociste personalmente, yo sí. Era un tipo sangrón, orate y al final con demencia senil. Y así te la vas llevando. O sea, el asunto de que esté conectado. O sea, el Nobel no es un premio de popularidad. No debería ser. Es un premio para la gente que escribe bien, mal. Pues no. A veces uno espera que escriban muy bien. Ha habido noveles que yo, francamente, he leído a los críticos. No he podido leer a todos los noveles. Pues no. Pero que dicen, ah, lo merecía más otro. Pues cuestión de enfoques. Dylan escribe, escribe muy bien, escribe vasto desde hace casi 45, 50 años. Pues si es un candidato al Nobel, hermano, aunque no conecte con su público, pues ¿qué le hacemos? Si me dices un solo Nobel de literatura, que tú creas que conecte con el público, bienvenido el tweet, bienvenido el mensaje en WhatsApp. Octavio Paz, ¿verdad? También era... Octavio Paz, era un misógino. Bueno, Mario Vargas Llosa, que ha estado varias veces en la fil. Es bastante sangroncito. Sí, él conecta con Isabel Pressler. Yo me iría a lo más... Los parámetros, ¿no? Digo, yo tuvimos esta discusión, los buenos muchachos. Ajá. En privado. Ajá, en privado. Yo estaba originalmente en desacuerdo y ahorita estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque los parámetros indican que sea alguien que haya publicado algo en un libro. O sea, publicado en hojas, pues, escrito. Poesía. Y ya, pues, es el comité que tiene académicos, escritores y lo que sea, le dijeron, pues ya está. O sea, no hay más. Un buen amigo, Israel Carranza, lo dijo, es un comité de viejitos misteriosos. Y ya, o sea, nunca sabremos por qué se lo dieron. Pero si tiene méritos, sí. ¿Pues están en desacuerdo? Sí, claro. Si se lo hubieran dado a Murakami, que es un chiste recurrente, mucha gente lea a Murakami, es literatura menor, si es literatura entretenida, como para irte a la playa. Si se lo hubieran dado, habría habido una catombe en las letras mundiales, en las élites. Pues sí, claro que siempre va a haber, bueno, a lo mejor con Philip Roth. Yo creo que la... O con Ian McEwan podría haber como cierta persona. Hace rato dijiste que no es un concurso de popularidad, ¿no? Pues no. Pero podría debatir, y la cuestión es que es especulación, ¿no? Pero ciertamente hubo plática en redes sociales a partir de eso. Y puede haber una agenda detrás. No sé, no, es especulativo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que los parámetros los cumple y ellos los escogen y pues ya no hay de otra. O sea, no se me hace que vaya por otro lado. En Los Buenos Muchachos tuvimos una conversación, más que discusión fue una conversación, pero sí hay gente que se... Pero rasgó las vestiduras porque ganó Dylan. O sea, yo, Enrique González, debo decir que me dan un poquito de lástima. O sea, rasgarse las vestidas porque ganó Dylan. Cuestionar por qué el Nobel da qué Nobel es y a quiénes y cuáles son los criterios. Eso me parece muy válido. Pero que lo gane Dylan sabiendo perfectamente cómo funciona el Nobel. Y que alguien diga, es que bla, bla, bla. Híjole, gente, sí me dan un poco de tristeza. O sea, amplíen un poquito. La novela, como lo dijo, lo citó por ahí bien un amigo. La novela es muy joven. El género novela tiene menos de 500 años. Y las primeras plumas que se pusieron a escribir cosas eran de cantantes. O sea, la literatura nació para cantarse. Así nació. O sea, se cantaba la literatura. Sí, a mí lo que me hacía mucho ruido al inicio cuando salió la nota. Y es muy a título personal, que es algo que a mí me da comezón. Es que llegué a leer tweets o artículos donde decían. A Bob Dylan, qué bueno que le digan el Nobel. Pero tendrían que haberse hablado simplemente porque es Dylan. Ese tipo de sacralizaciones a mí se me hace como que ni al caso. O sea, si tiene un valor lírico, digo, dentro de la conversación que tuvimos hablamos de Shakespeare y un montón de cosas. Hay una cosa que es el valor lírico, valor literario. Y pues se elige a partir de ciertos parámetros que, insisto, ya es cuestión de quienes dan el... Yo no doy dinero para el Nobel, yo no me voy a quejar. A mí, exactamente. Pero sí, a mí lo que me hacía más ruido era la cuestión de tener vacas sagradas. Sí, pero también somos humanos. Siempre las vamos a tener. Sí, eso es lo que me entristece. Get used to it. Es exactamente lo que me entristece. Bueno, ha dado... Hablemos de cine. Ha dado pie a muchas películas y a ganadores. Y hagamos todo porque se está lleno de tiempo. Sí, nos quedan menos de cuatro minutos. Entonces, a ver, ¿qué les parece si decimos quiénes ganaron las camisetas? Y ahorita ya terminamos hablando de, pues, estas dos películas que supongo, si no las han visto, pues, podemos al menos recomendar. Ahorita yo les platico de ellas. Sí. Pero a ver, de los ganadores de las camisetas, ahorita decimos los ganadores. Yo me pongo en contacto con ustedes para, pues, para saber cómo se las entregamos, ¿sale? A ver, díganme rápido, un número del uno al diez. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Luis Martínez es el primer ganador. ¡Bravo! A ver. Número seis. Luis Carrillo Valle. Luis Martínez y Luis Carrillo Valle. Y... Número ocho. Ah, no. Número tres. Marco Derry. Marco Derry es nuestro tercero. Ah, su amigo Marco. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, Marco, Luis Carrillo y Luis Martínez son los ganadores. Yo me pongo en contacto con ustedes vía Twitter para decirles cómo... No hay hombres entre los ganadores. Como no hubo... Ya pues. No hay mujeres entre los ganadores. Ya pues, ya pues. Nos quedan tres minutos. A ver, este, dos películas que me traje, pues, para que platicáramos un poquito de ellas son No Direction Home, que es un documental del 2004 dirigido por Martin Scorsese, que es básicamente la historia del Dylan joven, del primer Dylan de los sesentas, pues, que fue el que hizo muchísimo ruido incluso entre los vilos, entre muchos intelectuales y muchos músicos. Y la otra, la otra es una película que se llama I'm Not There, Mi Vida es en Mi, se llama en español, que es una película protagonizada por Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger, Richard Gere, Bing Whishaw y Julianne Moore sale por ahí también, que es básicamente una película que hizo Todd Haynes, el director de Carol, en la que agarra, digamos, a seis versiones distintas de Dylan. Entonces podemos ver al Dylan joven, al Dylan famoso, al Dylan que está encontrando un lugar, digamos, en su vida. Entonces son como viñetitas, hagan de cuenta que prendieron la tele y están haciendo zapping y en todos los canales hay algo sobre Dylan. Esa es básicamente la película. Como ahorita está pasando más o menos. Ajá, ajá, sí. Y aparte es una antología de actores y actrices, lo que estoy viendo aquí. Es un mosaico de... Sí, sí, sí. Es como un gran ensayo al final. Es como esta imagen famosísima de Andy Warhol, pero con Dylan, ¿no? O sea, de muchos perfiles de él. Es una película un poco difícil de ver, sobre todo si no eres como muy muy fan del trabajo de Dylan, porque precisamente eso, no parece que haya una historia en sí y además pues se va contando como en escenas salteadas. De repente vemos a esta Cate Blanchett lidiando con la prensa y en la siguiente escena vemos a Heath Ledger con esta Charlotte Gainsbourg discutiendo sobre algún tema. Nos vamos ahora después con Richard Gere y a un Dylan supone más acabado. Pues es una película bastante, bastante interesante. Y rásquenle, mi sugerencia antes de largarnos del aire, es rasquen todas las versiones que se han hecho de Dylan para el cine. En Los Buenos Muchachos Radio, en Facebook hemos puesto algunas, pero son muchísimas, muchísimas las versiones, los covers, los homenajes que el cine le ha hecho a Bob Dylan. Porque sus letras permiten explicar muchos momentos de ciertas películas muy interesantes. Pues sí. Ah, ya nos tenemos que... Nos quedan 30 segundos. Bueno, muchas gracias a la gente que participó, gracias por escucharnos, mucha suerte Adriana. Pues yo soy Raúl Fuerte y estoy en Twitter como arroba setneuf. Y yo soy Colo Santana y estoy en Twitter como Colo Santana. Enrique González, arroba Enrique Igles en Twitter. Muy bien, nos escuchamos, bye, gracias Giovanni, Gabi, Fanny, bye bye. Pepe, bye.